Muy contentos de poder acompañar a los vecinos de Punta de Agua en este 104 aniversario. Un distrito hermoso, un paraje hermoso que tiene la verdad nuestro departamento. Disfrutando del lugar y disfrutando de la compañía de los vecinos y disfrutando del avance que año tras año tiene este distrito. Estamos con un 90% de avance en la obra de la planta de agua potable que la amplía porque ya tenemos una planta de agua potable obviamente en funcionamiento pero estamos ampliando el servicio con esta obra que estamos terminando. Ver el asfalto recientemente inaugurado. La verdad que muy contentos de poder acompañar en el progreso no solamente festejando sino también acompañarlos a los vecinos en poder mejorar su calidad de vida. Nuestro intendente Omar Félix tiene una mirada muy federal de la gestión. Tiene el compromiso de seguir llevando adelante este programa de obras y como bien decís, ayer estuvo justamente recorriendo el distrito visitando a los vecinos y bueno y haciendo la entrega de un equipamiento para la atención temprana de incendios. Así que bueno, como es lógico nuestro compromiso que se demuestra no solamente con palabras sino con hechos concretos en el acompañamiento de cada uno de los distritos y parajes de San Rafael. Tenemos un desfile, un almuerzo programado, la entrega de los premios por la Expo Caprina. Así que bueno, muchas actividades para disfrutar y compartir con los vecinos de Punta de Agua. Aquí estamos festejando los 104 años del distrito, así que bueno, estamos con las actividades a pleno. Así que Ficiel nomás está culminando lo que es el desfile y actos oficiales. Vecinos y demás, gente, no tan solo vecinos, sino gente de Malvinas, bueno, de varios lugares que han venido con el tema de la cabalgata de la Virgen de Andacoyo. Así que bueno, la vigésima segunda. Así que bueno, muy contentos por todo eso. Cada vez estamos para escuchar al vecino y ayudar en lo que podamos. Y bueno, creo que entre todos podemos llegar a convertir al Punta de Agua que todos deseamos.